Mi nombre es Kimei Shabui, tengo 24 años, nací en la isla de San Andrés. Actualmente estoy vinculada al Grupo Éxito, estaré desempeñando el cargo de auxiliar polivalente. Conocí al Grupo Éxito hace 8 años en la ciudad de Bogotá. Me pareció un supermercado muy completo, mucha variedad, excelente precio, excelente calidad. Me siento muy contenta, muy agradecida de que entre tantas posibilidades me hayan escogido para formar parte de esta familia. Los invito a aprovechar esta oportunidad que tendremos con el Grupo Éxito. No se lo pierdan, visitenos, voy a estar muy agradecida de atenderlos. Como voy a ir para la ONU de Almacén Éxito, estaré feliz de tener uno. ¡Gracias!